... ...hoy abrimos el programa con Begoña Aranguren, periodista... ...recientemente ha sido Abuela, está hoy en Pamplona... ...para hablarnos de su obra y también de su vida... ...porque Begoña Aranguren no tiene ningún problema... ...así nos lo ha dicho en hablar de múltiples cuestiones... ...del día a día, de la vida en definitiva... ...Beggoña Aranguren, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes... ...muchísimas gracias, bienvenida... ...una compañera que ha hecho tantas entrevistas... ...cuesta un poco entrevistar, ¿eh? Ah, eso me parece muy divertido... ...hay mucha gente que dice lo de la entrevistadora entrevistada... ...y en cambio a mí me divierte... ...yo a veces pienso, pero a mí por qué no me pregunta nadie nada... ...y una amiga mía dice siempre... ...es que tú tienes de formación profesional y no das tiempo... ...es mentira, yo creo que es porque no les importa, ¿eh? ...pero ella me dice eso para consolarme yo creo... ...bueno, una mujer a la que le gusta hablar... ...y a la que le gusta preguntar... ...pero es importante escuchar y dialogar... ...me encanta, sí... ...¿qué importancia tiene para ti precisamente... ...la comunicación y el diálogo con los conocidos y no conocidos? Hombre, a mí me parece que es absolutamente la base de la vida... ...y la base del contacto humano... ...porque hay veces esas frases lapidarias... ...que ahora les encanta decir orientalistas... ...no rompas el silencio si no es para mejorarlo, oiga... ...pero es que tenemos un solo vehículo para comunicarnos... ...y esa es, aparte de la expresión y todo eso, es la palabra... ...o sea que me parece que donde hay palabra, donde hay diálogo... ...la gente está muy acostumbrada a soltar rollos que los demás... ...o porque es el jefe que se, vamos, eso les encanta... ...porque les tienes como que oír o hacer que oyes... ...o tal, o te sueltan... ...no, no, yo digo una comunicación viva... ...que yo te pregunto algo, tú me dices... ...a mí me interesa muchísimo el ser humano... ...me interesa lo que piensa, lo que le pasa... ...lo que opina de semejante cosa, de tal, de cual... ...me parece fascinante. La vida en definitiva, ¿no? Bueno, mira, yo solo te digo una cosa... ...hemos sido 14 hermanos... ...yo era la 13, 14, ahora ya tan vieja como me ves... ...y entonces cuando, hombre, pues éramos muy vascos... ...tampoco así de grandes, pero ratas... ...y cuando venía una visita a casa... ...o iba a venir, decía... ...oye, tú, y hombre, yo ya no niña pequeña... ...pero un poco así, no te marches porque... ...y luego, fíjate que cinismo que decía... ...oye, no le hagas caso a Begoña, porque te va a atormentar a preguntas... ...pero yo era porque me divertida... ...ah, que eran unos de Valladolid o de Galicia... ...y, ¿dónde vais en verano? ¿Y cómo es la playa? Y cómo... La curiosidad de pequeña, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Tras tus pasos, es una de las obras que firma Begoña Aranguren... ...su último libro, la última obra... ...una historia de amor, de cambios en la vida... ...una historia que nos lleva a Roma en los años 30... ...a la época de Mussolini... ...y a la historia de la hija de Mussolini. Sí, a mí me escribí... ...llevo siglos desde que escribí un libro... ...sobre la biografía de doña Manuela de Adampier... ...yo empecé a pensar que esta señora... ...la hija de Mussolini casada con el conde Chano... ...era de un interés máximo... ...y cada vez que veía un libro, pum, ¿sabes? O de ella o de él... ...y entonces he esperado mucho tiempo... ...pero siempre en la cabeza dándole vueltas... ...porque me parecía absolutamente impresionante... ...primero, pensar que toda esta historia tan compleja... ...tan desgarradora, tan... ...había sido, en el fondo... ...oye, esta señora murió en el año, en 1995... ...con lo cual, es que la podríamos haber entrevistado... ...tú o yo o cualquiera... ...y, o sea, que murió antes de ayer... ...pero que toda esa barbaridad... ...que pasó en la Segunda Guerra Mundial... ...y que aquí, como estábamos en el más... ...o ostracismo más terrible... ...no nos enterábamos casi... ...bueno, pues eso me parece... ...una relación de amor... ...dentro de un matrimonio... ...que resulta que son muy infieles... ...pero que son de una lealtad... ...inquebrantable... ...pues dices, oye, esto es una cosa rarísima... ...pero me encanta escribir... ...pero nos sorprende, ¿no? ...¿qué piensas del amor, de la amistad... ...y de la infidelidad? ...pues mira, yo del amor... ...lo comentaba con una amiga mía hace poco... ...y casi siempre digo lo mismo... ...yo un día estaba entrevistando a Antonio Gala... ...que a mí personalmente me gusta mucho más... ...cómo habla que cómo escribe... ...y entonces, hablando del amor y tal... ...le pregunté a ver para él qué era... ...dijo que para él era una amistad absolutamente entrañable... ...inquebrantable, sin fisuras... ...con ratos de erotismo... ...y yo creo que fue la definición más bonita que he oído en mi vida... ...porque yo creo que si no eres amigo de una pareja... ...malamente puedes ser amante... ...ni puedes ser cómplice, ni puedes ser... ...yo considero que no puedes ser nada... ...yo creo que es un amor, una amistad profunda... ...y ahí se va, hombre, va cambiando... ...o sea, si tú te casas en un ataque de pasión... ...pues eso, va a durar dos telediarios. Begoña Aranguren, en muchas ocasiones hemos hablado de ti... ...por tu relación y por tu matrimonio... ...con José Luis de Villalonga, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquella historia? ¿Te pesa quizá todavía el hecho de que se te vincule mucho... ...con esta persona? A mí en absoluto, es más, lo que me pesa... ...es todas las mentiras que se dijeron... ...yo soy su viuda, porque además él lo quiso... ...nunca se quiso divorciar, ni separar, ni nada... ...y lo llevo, aunque muchísima gente no lo sabe... ...pero lo llevo con un enorme honor... ...porque Villalonga era un ser... ...yo no me equivoqué en absoluto al apostar por él... ...y a mí no me cuesta nada decir que me equivoqué... ...era un hombre absolutamente desconocido... ...no se dejaba conocer... ...era de una educación donde no se... ...nadie tocaba los sentimientos... ...o sea, donde no afloraban... ...porque era de una mala educación impresionante... ...pero era un ser que parecía malísimo, retorcido... ...yo sé toda la fama que tiene... ...lo que no han conocido nunca es el otro lado... ...el vulnerable, el amoroso... ...el ser que protege, el que te quiere... ...el que te hace reír... ...el gran escritor, el trabajador nato... ...que se levantaba con muchos años ya... ...a las siete de la mañana para ponerse a escribir... ...un amor intelectual quizá... ...un amor intelectual, fundamentalmente intelectual... ...y luego también yo te diría que suena frívolo... ...pero es la pura verdad... ...y es con la persona con la que más me he reído en la vida... ...y eso a mí me parece un hallazgo... ...o sea, porque teníamos un sentido del humor muy parejo... ...íbamos a los sitios y nos fijamos en las mismas cosas... ...y, ¿sabes? La misma sensibilidad, muy definitiva... Sí, muy parecida... ...y además a mí me consta que él... ...que era un hombre... ...bueno, con muchos conflictos personales... ...por toda una vida difícil y complicada... ...y también muy valiente... ...porque nunca, además pudiendo haber sido... ...nunca jamás fue hijo de papá... ...ni se sirvió de sus posibilidades... ...eso jamás en la vida... ...bueno, pues a pesar de eso quiero decirte... ...que fue un hombre que arriesgó mucho en la vida... ...cogió todos los trenes... ...y entonces tenía mucho que contar... ...y mucho que compartir. Bueno, hablando de conversar, de compartir... ...me gustaría que hiciéramos referencia también... ...a ese programa que... ...bueno, a través del cual conseguiste el premio Onda... ...se epílogo, entrevistas realizadas a personajes en vida... ...que eran emitidas después de que perdían la vida... ...no, que morían... ...¿qué recuerdos tienes? ¿Quién te impresionó más en esa serie de conversaciones? ...sabes, Aina, es que yo creo que... ...he hecho cerca de 70... ...o sea que es muy difícil elegir... ...pero te diré que sí fue uno de los periodos más brillantes de mi vida... ...porque he estado tan cerca de gente tan inteligente... ...que naturalmente siempre es la más humilde... ...es la que no se lo cree... ...es que hoy en día aquí el más tonto hace relojes... ...y encima se cree que se lo vende a los suizos, ¿no?... ...bueno, pues era una gente tan... ...o sea, primero nadie nos creía que... ...digo, cuando digo nos... ...era a mi socia Isabel Vergara Jauregui y a mí... ...que ese proyecto era posible... ...me decían, muy bonito, pero no va a querer entrar nadie... ...y desde San Sebastián... ...en 48 horas teníamos 24 firmas de las personas más importantes de España... ...¿por qué?... ...al principio pensamos en tirar un poco de mi tío José Luis Aranguren... ...que era un poco mi padre... ...después de morir mi padre fue mi padre... ...tenía una relación especial con él... ...pero luego enfermó rápidamente y yo no lo quise sacar... ...para nada, no le iba a sacar a un pobre hombre ya mal... ...y, pero bueno, la gente que es psicológicamente... ...o sea, mentalmente más evolucionada es la que no tiene miedo a la muerte... ...porque sabe que es, o sea, uno vive tal no sé qué y se muere... ...y entonces, es, o sea, la relación que se establece... ...con una persona que va motu proprio a un plató... ...a dejar su testamento visual en la era de la imagen... ...que es lo que decía, oye, tú imagínate que ahora tuviéramos... ...un testamento visual de don Alfonso XIII... ...de Pedro Salinas, de Machado, de... ...qué maravilla, ¿no?... ...bueno, pues eso es lo que... ...y la gente entró y al final empezaron diciendo... ...hay dos chicas en Madrid, qué raro, y en Barcelona, no sé qué... ...que van, una soy en Aranguren, que sí... ...y luego al final era, a ti no te han llamado para epílogo... ...como, pues no eres nadie... ...¿a quién te gustaría entrevistar, Begoña, y quizá todavía no lo has conseguido?... ...¿tienes alguna persona o personalidad a la que te gustaría arrancar unas cuantas respuestas interesantes?... ...muchas, muchísimas, pero eso cada día lo descubro, en cuanto leo algo digo... ...oye, este tiene una entrevista, este tiene... ...pero así, por ejemplo, que conozca a la gente y que... ...me enriquece mucho la gente de la calle también, no tiene por qué ser importante... ...quiero decirte que claro, no íbamos a dejar, pues oye, pues... ...ya que era un programa de gente más o menos intelectualmente... ...pero que vas en un tren o en un esto y a mí me interesa muchísimo lo que piensa... ...la persona de al lado, pero si hay gente, pues no sé, a mí me dices una entrevista a Omar Sharif... ...pues me parecería un... y mucha más gente... ...interesante, ¿no? ...te digo, por ejemplo, Beatriz de Holanda, me encantaría... ...también, si hubiera que hacer una radiografía de la sociedad española, ¿con qué te quedas hoy en día? ¿En este momento? Sí. Hombre, no me hagas deprimir a la gente, ¿eh? Oye, no me gusta nada ser agua fiestas, pero no está para bromas esto, ¿no? Yo creo que en la vida... Radiografía en gris, ¿no? Sí, radiografía en gris, mujer en gris, como era ese título tan bonito de Delibes... ...mujer de rojo con fondo gris o algo así... No, a mí me parece que me cuesta creer que hace unos años todavía fuéramos tan ingenuos, ¿no? De creer, por lo menos yo lo creía, que nunca podríamos llegar a este momento, ¿no? Y donde hay gente que lo pasa tan mal, donde... O sea, no solo por uno, es que el entorno, si no te afecta el entorno... ...y hay gente que lo pasa fatal, que no tiene trabajo, que hay niños que pasan... ...y dice, pero, ¿esto cómo puede ser? Bueno, con esta pregunta dejamos esta conversación con Begoña Aranguren... ...conversación que continuará esta tarde, además tendré la oportunidad de acompañarla... ...en el Palacio del Contestable de Pamplona a partir de las 7. Obviamente estas han sido al menos unas cuestiones interesantes que aporta Begoña... ...pero hay muchas más, ella es una mujer que conoce bien la vida, el mundo de la calle... ...el mundo de la aristocracia, querremos saber también su opinión, por ejemplo, acerca de... ...los nuevos reyes, acerca de personalidades que están en el mundo también del corazón... ...y por qué no decirlo, ¿no? Sí, sí, parece muy bien. Como en alguna ocasión, muy muchas, ha estado nuestra invitada. Begoña Aranguren, muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito. Muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias a la gente, y decir que estoy encantada de estar en Pamplona... ...estuve en el último San Fermín, hombre, no corro, ya no corro. De los Sanfermines también podemos hablar luego, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Begoña, hasta pronto. Bueno, abrimos así el programa y seguimos con una propuesta cinematográfica... ...enseguida nuestro compañero Fermín Martínez nos va a analizar los estrenos del fin de semana... ...y por ejemplo, esta película, El Hobbit. Zorin, ¿has dado tu palabra? Les habéis pagado con ruina y muerte. Tienes la montaña, ¿acaso no es suficiente? Ahora, debemos defenderla. He venido a reclamar algo que es mío. Es la última jugada de un plan magistral. Un plan que lleva mucho tiempo urdiéndose. Estos murciélagos viven con un solo fin. La guerra. Yo me encargaré de Sauron. Bilbo tiene razón. Tú no ves en qué te has convertido. Todo lo que he hecho... ...ha sido por ellos. Tú empezaste esto. Discúlpame... ...si lo termino yo. Cuando nos enfrentamos... ...a la muerte... ...qué elección nos queda. No pienso esconderme... ...cuando otros libran batallas... ...por nosotros. Solo tienes que contestar una pregunta. ¿Cómo acabará el día? Uno de los cuatro estrenos de fin de semana... ...que analizaremos dentro de unos minutos. Ahora queremos analizar... ...la evolución de las relaciones entre Cuba... ...y Estados Unidos. El profesor, el periodista e historiador Nacho Uriah... ...nos acompaña. ¿Qué tal Nacho? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En un día importante, ¿no? Tras ese desbloqueo... ...tras 50 años de bloqueo... ...de Estados Unidos hacia Cuba... ...cambia la historia... ...y en parte... ...por la intercesión, podríamos decir... ...del Papa Francisco, ¿no? Ha sido una figura clave... ...en este panorama político. Definitivamente para todos una sorpresa... ...tanto Obama... Bueno, tenemos algún problema técnico... ...me dicen mis compañeros... ...ahora mismo vamos a tratar de solucionarlo... ...no te escuchábamos muy bien, Nacho... ...hablamos de esas relaciones... ...Cuba-Estados Unidos que cambian... ...hemos visto a Raúl Castro... ...y a Obama como protagonistas... ...en las últimas horas... ...ahora sí, Nacho, gracias por acompañarnos... ...hemos solventado el problema... ...decíamos que el Papa Francisco... ...ha sido pieza clave, ¿no? ...en esta... ...bueno, pues en este futuro realmente... ...de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Así es, y por una vez no es porque lo... ...digamos los periodistas o los analistas políticos... ...sino porque los propios presidentes de Cuba... ...de Estados Unidos... ...le han mencionado expresamente... ...por su vinculación personal en este proceso. ...es cierto que la Santa Sede no ha actuado sola... ...sino que la Iglesia Católica Cubana... ...ya desde tiempo atrás viene realizando... ...una labor de mediación intensa... ...y que ahora ha facilitado indudablemente... ...los contactos con... ...sobre todo con La Habana. Lo fundamental ahora, ¿qué va a ser? ¿La recuperación de los derechos y libertades... ...podría ser una de las principales consecuencias... ...de este desbloqueo? Uno de los principales objetivos... ...pero no una consecuencia a corto plazo. El gobierno norteamericano ha dejado claro... ...que es un punto clave en las conversaciones... ...que sin duda comenzarán en los próximos días... ...en las próximas semanas... ...pero es difícil, va a ser difícil... ...que haya un cambio brusco en la política cubana. Otra cuestión es que al sentirse observado... ...una vez más por la comunidad internacional... ...pues Raúl Castro también consiga maniobrar... ...para realizar algunos gestos en este ámbito. ¿Qué gestos podemos esperar de forma inminente? Bueno, por parte cubana... ...su gran problema es la bancarrota... ...en la que está instalado el país... ...y la falta de ayuda venezolana... ...por la crisis del petróleo... ...si no hubiese sido por el régimen bolivariano de Venezuela... ...muy posiblemente no estaríamos... ...habríamos hablado de este paso hace una década... ...pero lo que le interesa sobre todo a Cuba... ...es una mejora de las relaciones económicas... ...con un acuerdo de tipo bancario... ...y también de incremento de las remesas de los exiliados... ...y de los emigrantes que son, no lo olvidemos... ...la segunda fuente de ingresos en Cuba... ...el dinero que llega del exterior fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Quién ha cedido más? ¿Estados Unidos? ¿Obama ha cedido más? No lo veo muy acertado el hablar de la cesión... ...quiero decir, en política y en política internacional... ...más aún, hay intereses por ambas partes... ...es cierto que en un primer análisis... ...parece que ha sido una victoria de la diplomacia cubana... ...pero Estados Unidos también está... ...también está muy interesado en que... ...aunque haya una primera... ...o que pueda parecer como una primera cesión... ...eso es diferente que conceder a Cuba... ...que todo va a seguir igual... ...porque es imposible que todo vaya a seguir igual. Pensamos realmente hoy, ¿no? ¿Para qué ha servido este bloqueo durante 50 años? Pues ha servido más bien poco... ...los norteamericanos, a los norteamericanos... ...les gusta hablar más de un embargo que de un bloqueo, ¿no? O sea, bloqueo fue el que hubo en el año 62... ...durante la crisis de los misiles... ...pero hoy por hoy al embargo le queda... ...el nombre prácticamente. Estados Unidos, es un dato que no suele ser comentado... ...pero Estados Unidos es el primer proveedor de alimentos de Cuba... ...por casi mil millones de dólares... ...y que no lo realiza el gobierno federal... ...pero así a través de organizaciones... ...incluso de Estados norteamericanos. El embargo afecta sobre todo en las organizaciones internacionales... ...pero incluso en este campo Cuba ha sabido buscarse aliados. El embargo en sí mismo no ha servido para nada... ...o ha servido para muy poco... ...y el presidente Obama ayer... ...que recordemos que no había nacido cuando comenzó el embargo... ...Obama no había nacido... ...que tan de poco ha servido... ...que al final Estados Unidos ha tenido que reconocer esa realidad. Vamos a escuchar las palabras de Raúl Castro... ...haciendo referencia a esta situación... ...a esta nueva situación en la política internacional... ...en ese deshielo de las relaciones... ...entre Cuba y Estados Unidos. Esta decisión del presidente Obama... ...merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano... ...y especialmente del Papa Francisco... ...al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos ese agradecimiento... ...con el que hemos comenzado esta conversación. ¿Cómo puede afectar al resto del escenario internacional... ...el cambio de relaciones? Evidentemente la pieza clave en este ámbito... ...el gobierno latinoamericano es Venezuela. La situación política y económica es tremendamente inestable... ...y una vez que Cuba accede a entablar una relación diplomática... ...y política en un segundo momento que sería inevitable... ...de cómo evolucione Venezuela... ...podremos deducir unas consecuencias a corto plazo... ...muy interesantes. Probablemente la cuestión caminará hacia un relajamiento... ...de las posturas de otros países como Ecuador o Bolivia... ...y en el caso brasileño pues pienso que también será una cuestión... ...que se vaya suavizando la oposición... ...al menos retórica de estos países. ¿Y España cómo mira, cómo se enfrenta a este cambio? ¿Cómo nos puede afectar en nuestro país? Hombre, España, la situación de España con Cuba... ...más allá de los tópicos es cierto que durante la dictadura de Franco... ...no se rompieron relaciones con Cuba... ...incluso Fidel Castro criticaba la política española... ...pero reconocía mucho a la figura de Franco... ...porque era antiamericano como él, ¿no? ...el principio, esto es muy matizable, pero vamos... ...entonces para España es una oportunidad de tener un papel... ...aunque sea secundario, ¿no? ...porque aquí también los canadienses... ...que son el primer socio comercial de Cuba... ...y que por eso aparecen en todas estas negociaciones... ...españa sobre todo, más allá del asesoramiento político... ...si lo piden, será una cuestión económica... ...hay que tener en cuenta que prácticamente el turismo... ...está en manos de empresas mixtas hispanocubanas... ...y bueno, se abre un escenario de inversiones... ...que es cierto que tendrá más un componente sentimental... ...que es estrictamente económico o estrictamente financiero... ...pero las empresas españolas podrán colaborar... ...y tener industria en Cuba, que es un puente muy bueno... ...para negociar con Estados Unidos y con México, ¿no? ...que es otro de los grandes inversores. Bueno, vemos las consecuencias que puede tener ese deshielo en las relaciones... ...como decimos, americanas con Cuba... ...vimos ayer a Obama incluso hablar en castellano, ¿verdad? Algo que, bueno, pues es un gesto, pero es un gesto que también hay que valorarlo, ¿no? Sí, el partido demócrata, yo tuve la oportunidad de estar en las últimas elecciones... ...presidenciales, el partido demócrata es el que más se parece a Estados Unidos... ...tanto en la composición de los votantes como en las posturas mayoritarias. La reacción que, en mi opinión, ha sido completamente desafortunada... ...del partido republicano, sobre todo dos de sus grandes figuras... ...y la más importante, Marco Rubio, que puede ser un presidenciable en un par de años... ...o el año que viene, perdón... ...el partido demócrata no tiene miedo a la integración. Esto, los halcones republicanos, pues lo consideran que es una claudicación... ...y es una cesión hacia dictaduras de otros países. Pero no tenemos que olvidar que Cuba tiene embajada en China, en Vietnam... ...que Cuba se parece más a Vietnam, la situación, que a los chinos... ...porque China es un gigante, y que uno de sus grandes aliados es Arabia Saudí... ...que es una dictadura teocrática, con lo cual no tiene mucho sentido... ...que Cuba siga siendo una excepción histórica en Occidente. Asistimos a este cambio histórico y lo analizamos hoy en el programa... ...con Nacho Uriah, periodista e historiador. Muchísimas gracias Nacho por acompañarnos. Muy bien, Maya, gracias. Y me imagino que es un día de alegría y de felicitación en nuestro país. Sí, yo creo que sí. Gracias y muy buenas tardes. Bueno, nosotros seguimos ahora con otras historias e incluso nos vamos de compras, vean. Hola, soy Patricia y hoy os vamos a hablar de Arianari en la calle Curia. Arianari es un proyecto que empezó hace un año, un poquito más, que está compuesto por Ayora y por mí... ...y en el que hacemos desde el principio, de todos los principios, toda la colección que hacemos... ...desde diseño, patronaje y confección. Nace un verano que la una por la otra, una cansada de su trabajo y la otra buscando trabajo... ...decidimos pues hacer un proyecto en el que tuviéramos algo en común. Nosotras tenemos muy claro que lo que vendemos aquí es una cosa que hacemos nosotras aquí... ...que no queremos que nos lo haga otra persona y venderlo aquí y tampoco... ...sí, podríamos poner más complementos y podríamos poner cosas en la tienda que sí... ...que puedes ir a comprar a una feria, que igual tampoco estamos cerradas... ...pero lo que nos apetece es que sea cosas de aquí, el tejido también lo intentamos comprar cerca de Pamplona. Una persona cuando entra Arianari lo primero que ve es generalmente gente cosiendo... ...si no estamos nosotras dos solas, que sí, que podemos estar las dos solas casi siempre... ...bueno, la mitad del tiempo suele haber cursos de talleres de gente que viene aquí... ...pues tanto empezar a hacer ropa desde el principio como para aprender a hacer arreglos... ...o bueno, pues cosicas que se le vayan ocurriendo. Y luego, bueno, aparte tenemos nuestra colección que se puede modificar... ...nosotros si tenemos un vestido de cuadros y a ti no te apetece nada que sea cuadros... ...se puede hacer en otro tejido de los que tengamos. Se puede adaptar más a ti, que tenga bolsillos, que no tenga bolsillos... ...pues cosicas que igual más te apetezcan y si no, pues de repente que te apetece tener algo especial... ...que siempre has querido tener un vestido así asado, pues bueno, pues con esas... ...con las directrices que puedas ir dando a Ayora en este caso... ...pues para hacerte un diseño más a ti, más a medida y exclusivo para ti. Caixa, soy Ayora Ganuza y soy la compañera de Patricia en Arianari. Para mí es un sueño hecho realidad, la verdad. Es una tienda-taller más que nada porque queríamos que la gente viera... ...el proceso de una prenda, de lo que cuesta hacer una prenda... ...entonces por eso decidimos unir lo que es la idea de la tienda, de la prenda jamperchada... ...a lo que es el taller. Junto con el taller, aparte de trabajar nosotras en el taller, tenemos lo que son los cursos... ...con esto la gente pues también ve un poco el proceso, las alumnas lo ven... ...como lo que cuesta realizar una prenda y luego el taller para nosotras es... ...bueno, pues es toda la tienda al final, es lo que engloba todo. No estás en el taller, que es toda esta parte de aquí, bueno, hacemos el diseño... ...hacemos el patronaje, hacemos la concepción. Hemos empezado a hacer novio, novio y novia y la verdad que si no empezamos con esa idea... ...empezamos con la idea de, bueno, hacer la colección y sí que la gente la pudiera cambiar, ¿no? No damos la idea, la opción a medida, pero bueno, ahí está un poco presente... ...y la verdad que este año ya viendo un poco cómo trabajamos y demás decimos... ...bueno, pues al final no hay que cerrarle puertas a nada, estamos en un tiempo... ...pues bastante duro de trabajo, todos lo sabemos, entonces decidimos pues bueno... ...dar esa opción y hemos empezado, pues sí, contentas, contentas, sí. Pues os voy a enseñar la tercera colección, es una colección mejorada de la primera y de la segunda... ...es un aprendizaje, entonces nos hemos basado en utilizar lanicas, esta vez sí que ya... ...en tejidos pues de más calidad, tenemos cachmires, tenemos angoras, luego hemos traído franelas... ...y sobre todo, bueno, pues hemos hecho bastante hincapié en los cuadros... ...como podéis ver en escoceses, formas muy rectas, es un poco en lo que se basan... ...las colecciones de Cotoy, en las formas rectas, en las formas sencillas... ...y el querer llevarte un poco hacia atrás, las aberturas hacia atrás, las cremalleras hacia atrás... ...es un poco igual la particularidad de la colección... ...aparte de lo que son las prendas, tenemos también complementos... ...que esto ya los tuvimos año pasado, que son sombreros también que hacemos nosotras... ...bueno, pues siempre formas un poco copetes, son sombreros pues muy graciosos... ...y luego un poco a juego también pueden ser las bufandas, ¿no?... ...que puede ser un complemento bonito pues para Navidad... ...si no tenemos un presupuesto muy alto para las prendas, que tampoco lo tienen... ...pero que igual es más particular, pues bueno, siempre un conjunto así... ...pues puede ser gracioso para regalar. Nos hemos ido de compras y seguramente este sábado podremos irnos de compras... ...y además escuchar o incluso leer una poesía... ...de esto se encargan los comerciantes del ensanche, el segundo ensanche de Pamplona... ...del mercado, queremos decir, y también la Brigada Poética de Pamplona... ...ahora les hablamos de esta curiosa iniciativa, damos la bienvenida en primer lugar... ...a Javier Vergara, ¿qué tal Javier, cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Y a Laura Arnedo, ¿qué tal Laura, cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida, tú eres miembro de la Brigada Poética de Pamplona, ¿verdad? Bueno, ¿qué planteáis a los comerciantes, cómo habéis seducido... ...a los comerciantes del mercado para llevar poesía... ...entre carnes, pescados, frutas y verduras? ¿Cómo se hace posible esto? Bueno, pues nos parece que el mercado es un lugar estupendo... ...para que las personas puedan descubrir la poesía, ¿no?... ...entonces lo que les planteamos fue poner un puesto de poesía... ...en el que en vez de adquirir eso, pescado, leche, otros productos... ...se pueda adquirir, entre comillas, poesía. Tendremos un repertorio muy amplio de poemas y de poetas, pues que el público podrá pedirnos... ...y nosotros se lo leeremos, lo recetaremos en directo. Curioso, desde luego. Javier, ¿cómo tomáis esta iniciativa de la Brigada Poética? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo que pretendéis conseguir los comerciantes del mercado? El objetivo es llegar a tener clientes de todo tipo, no encasillarnos solamente un tipo de gente... ...sino llegar a todos los públicos para que todo el mundo pueda conocer el mercado... ...y ver lo que allá ofrecemos, lo que tenemos, el producto que vendemos, el trato cercano al cliente... ...y un poco, bueno, pues nos llegó la propuesta del grupo, de la Brigada Poética... ...y nos pareció una idea como muy original, ¿no? Es algo que no se ha visto, no sé... ...yo nunca, personalmente, nunca la he visto por ahí... ...y digo, bueno, pues, ¿por qué no, no? Vamos a enseñar a la gente, ¿no? Claro, a fomentar la creatividad también de los comerciantes y de los compradores, ¿no? En definitiva. Bueno, ¿y cómo lo percibiremos? ¿Cómo percibiremos esta actividad? ¿Cómo podremos participar de ella, incluso...? Bueno, ¿qué tipo de poemas habéis seleccionado? Cuéntanos, Laura. Bueno, pues los poemas que hemos seleccionado corresponden a un rango muy amplio de autores, ¿no? Porque queremos llevar, pues, como algo muy representativo, ¿no? Entonces, los poemas que llevamos son los poemas más famosos de esos autores, ¿no? Sí. Porque, claro, el objetivo es acercar la poesía a la gente, ¿no? Entonces, intentamos llevar aquellos poemas que son más asequibles, ¿no? Más fáciles, entre comillas, ¿no? Para que, pues, a la gente le puedan llegar más, ¿no? Entonces, como te digo, el espectro de poetas es muy amplio, ¿eh? Tenemos poetas de todas las épocas, de todas las nacionalidades, etcétera. Entonces, tendremos expuestos el nombre de los poetas y las personas podrán acercarse a nuestro puesto de poesía y decir, oye, pues yo quiero que me recitéis un poema de tal y cual poeta. Y nosotros, pues, eso haremos recitarlo en directo. Lo haremos, ¿no? Bueno, Javier, ¿qué te parece? Invitamos a Laura que nos recite una poesía hoy en el programa como si estuviéramos en el mercado. ¿Te parece, Laura? Muy bien. ¿Qué has elegido para nosotros? Pues mira, ya que la acción va en el mercado del ensanche, he elegido un poema dedicado a un producto que podemos encontrar en el mercado del ensanche, que es la manzana, ¿no? Un producto muy básico y que todos hemos probado, consumido alguna vez. Efectivamente. Entonces, se titula Oda a la manzana y es un poema de Pablo Neruda. Y dice así. A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre eres nueva como nada o nadie. Siempre recién caída del paraíso, plena y pura mejilla arrebolada de la aurora. Qué difíciles son, comparados contigo, los frutos de la tierra. Las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos. Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redonda inocencia, volvemos por un instante también a ser recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas. Y en sus orillas, quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida en el acto más simple de la tierra. Mordiendo una manzana. Bueno, pues ese será tan solo un momento de los que se pueden vivir, como este, en el mercado del ensanche. Un mercado que desde luego no se queda con la compra, la venta y la buena relación con los consumidores, sino que busca un punto más. Recuerdo que no hace mucho tiempo estuvisteis aquí también, ¿verdad? Sí, sí. Y jugamos al ajedrez incluso, ¿no? Con una pareja de niños. Estáis, bueno, por cambiar las fórmulas y eso está resultando, entiendo, ¿no, Javier? Sí, la verdad es que nos está yendo muy bien. Lo del ajedrez, concretamente, pues fue un éxito rotundo. Se llenó el mercado de gente y luego, bueno, pues vamos buscando, como dices, nuevas iniciativas originales y que llamen a la gente a visitarnos, a conocernos. Al final, quien hace la compra habitualmente en el mercado, pues ahí no hay que entrar más. Ellos ya vienen solos, pero hay que buscar nuevas fronteras. Hay que indagar y buscar nuevas... Otras posibilidades, ¿verdad? Eso es, nuevos clientes, nuevas... Claro. Laura, ¿y vosotros dónde más recitáis poesía? Además de los mercados, ¿qué otras ideas tenéis? Bueno, ahora mismo estamos tramando otras acciones, pero hasta el momento hemos hecho dos acciones de poesía. Las dos vinculadas al barrio de los artistas del casco viejo de Pamplona, que han consistido eso, pues en sacar la poesía a la calle. Hemos hecho recitales de una selección de poetas y luego hemos repartido los poemas en forma de aviones de papel, de cuartillas. Hemos puesto post-its en las paredes con versos. En definitiva, hemos sacado la poesía a las calles, ¿no? Es importante, ¿no? Para todos, para vosotros muy especialmente que amáis este género, sacar la poesía de las bibliotecas o de las casas o de los entornos cerrados, ¿no? Sino mostrarlas más, quizá, en el exterior. Eso es, porque quizá se percibe como que es un género, a menudo se percibe que es difícil, que es complicado y eso hace que muchas personas no se acerquen a la poesía, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sacarlo de esos círculos más cerrados, más académicos incluso, y llevarla a los lugares cotidianos, ¿no? Como puede ser la calle, como puede ser el mercado en este caso. Claro. ¿Os vais a animar los comerciantes también a recitar poesía o no, Javier? Bueno, yo no soy muy diestro en estas cosas, yo soy más de cortar carne, ¿no? Ajá, bueno. Pero bueno, oye, sí que nos acercaremos, por lo menos a verles cómo lo hacen y a interesarnos un poquito. Claro. No es muy buena época para poder salir de los puestos porque estamos en plena campaña navideña. En plena navideña, efectivamente. Sí, sí, bueno, pero bueno, habrá que acercarse a ver cómo lo hacen. Claro que sí, combinar las dos opciones, ¿no? Hay poesía también en el corte de una chuleta, ¿o no? Sí. ¿Por qué no? Muy bien, Javier Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos. Que sea un éxito este sábado, ¿a partir de qué hora? De 11 a 1 estarán. A 1. Y el sábado que viene también, ¿verdad? Y el sábado 27 también, sí. Y Laura Renedo, muchas gracias. ¿Cuántos estaréis ahí? ¿Cuántos poetas? Pues estaremos unas 5 o 6 personas recitando. Muy bien, interesante. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena por la iniciativa. Y que sigáis en otros mercados, ¿por qué no? Sí, si nos estamos, seguiremos. Muy bien. Gracias. Fenomenal. Bueno, pues poesía también hoy en nuestro programa. Seguimos adelante. Enseguida haremos una pausa para contarles más historias. ¡Gracias! ¡Gracias!